¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19. En el pasaje de hoy Jesús elige a sus apóstoles para que estén siempre con él y para enviarlos a predicar. La elección de Dios es gratuita y libre. El Señor llama a los que quiere y porque quiere, no por nuestros méritos, no porque seamos mejores. Y todos nosotros hemos sido llamados de una u otra manera a estar con él. Esto nos debe llenar de un profundo agradecimiento por nuestra vocación de cristianos, de bautizados. Es un don de Dios y una gracia muy grande. Nos ha llamado para que seamos no sólo discípulos suyos, sino sus hijos. Pero como comenta San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Este llamamiento requiere de nosotros una respuesta y un compromiso. El Señor pide de nosotros que continuemos su obra redentora en el mundo. Y no nos deben sorprender ni desanimar nuestras flaquezas, nuestras incapacidades, ni la desproporción entre nuestras fuerzas y la tarea encomendada. Dios sólo pide nuestra buena voluntad, nuestro deseo sincero de cooperar con Él, nuestros pobres esfuerzos. Él se encargará del resto. Y no es posible ser apóstol de Cristo si no se está unido íntimamente a Él. Difícilmente podremos hacer apostolado o llevar las almas a Cristo si no estamos llenos de Él por la oración y el trato continuo con el Señor. San Agustín insiste en ello. Antes de permitir a la lengua que hable, el apóstol debe elevar a Dios su alma sedienta, con el fin de dar lo que hubiese bebido y esparcir aquello de que le haya llenado. El cristiano, para que aprenda a amar a su prójimo como a sí mismo, debe antes amar a Dios como a sí mismo. Dice San Ambrosio, recibe a Cristo para que puedas hablar a los demás. Acoge en ti el agua de Cristo. Llena de esta agua tu interior para que la tierra de tu corazón quede humedecida y regada por sus propias fuentes. Esta ha sido la doctrina constante de la iglesia. De la unión vital con Cristo depende la fecundidad de todo apostolado. Si no estamos con Él, no podemos ser enviados a predicar. Mientras más nos llenemos de Dios, más eficaz será nuestra acción y nuestra oración. También nosotros tendremos el poder de expulsar demonios, atrayendo a Dios a las almas que están alejadas de Él por medio de nuestro ejemplo, de alguna palabra, de nuestros sacrificios, de nuestra súplica. Por eso pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude, que nos enseñe. Ella fue la perfecta discípula porque supo guardar todo en su corazón, meditando día y noche en la palabra de Dios. Y también fue la perfecta apóstol que lleva a los hombres al encuentro con Jesús.